Música Bendíselo, porque por su misericordia estamos aquí hoy. Misericordia que fue nebecita esta mañana. Él nos ha bendecido, Él nos ha levantado, Él ha hecho todo por nosotros. No estamos aquí por nuestros méritos, estamos aquí porque Él tuvo misericordia. No hay nada que tú puedas hacer que merezca que tú estés en su presencia. Él te ha llevado en Jesucristo. Bendíselo, exáltalo, únete, únete a todos los astros, los serafines, los querubines, los ángeles, los monstruos marinos. Dale gloria al Señor, porque Él ha sido bueno, Él ha sido bueno, Él ha sido bueno. Y su misericordia es para siempre, mis amados. Desde la eternidad y hasta la eternidad ha sido su misericordia. Por eso, por eso venimos a adorarlo a Él, a bendecirle a Él, a exaltarle a Él. No hay nada, nada más que hacer acá, sino glorificar su nombre. Nada, sino glorificar su nombre. ¿Usted cree que yo merezco estar aquí arriba? Ay, Dios mío, pero Él no nos ha pagado como merecemos, sino con su misericordia nos ha visto. Nos ve a través de Jesucristo. Mi amado, pídale al Señor que mire a la derecha. Siempre le pido al Señor, si en mí no hay nada, mira a tu derecha. Mira a la derecha. Porque ahí es donde yo estoy escondido, es en la derecha. Ahí es donde yo estoy escondido, y ahí estás tú escondido, a la derecha. Si Él no se pone esos espejuelos. Uy, 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 ¿qué sería de nosotros? Usted lee la palabra en Lamentaciones 3, donde Jeremías dice tantas cosas. Y después dice, por la misericordia de Jehová, no hemos sido, ¿qué? Consumidos. ¿Usted sabe lo que es consumir algo? Es quemarlo completo. ¿Alguna vez usted ha quemado un papel y todavía se lee lo que estaba escrito en el papel? Después de ser quemado. ¿Nunca lo ha visto? Usted quema un periódico y está quemado allí, pero se leen las letras todavía. Pues cuando es consumido, ni eso queda. No queda nada. Eso fuéramos tú y yo, si no fuera por su misericordia. Por eso, amado, bendícelo. Exáltalo. Engrandécele. Porque si no fuera por eso, ay, Dios mío, que fuera de nosotros hoy día. Es su misericordia la que nos ha sostenido. Y sea el bendito porque no nos ha pagado como merecemos, amados. El ejemplo número uno de que es así lo tiene usted aquí alante. Él no nos ha pagado a nosotros como merecemos, sino de acuerdo a su misericordia. He estado toda la semana buscando, indagando. Uno muchas veces se hace una idea y en el medio del día la cambia como 15 veces. Y pidiéndole al Señor que bendiga a su pueblo, que traiga palabra para su pueblo, que sea de alabanza para él, que traiga gloria a él. Y ya yo estaba allí preparándome en algo y el Señor llegó, ¡Bam! Y dijo, no, no es eso. Digo, Señor, pero tú sabes que es... No, 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 no es eso. Y mientras estaba preparando, ministrando y orando, buscando confirmación de Dios, llega el siervo Vicente el jueves y menciona lo mismo como cuatro veces. Digo, bueno, Señor, ya tú estás hablando. Yo sé que es lo que tú quieres. Vamos, amados, a buscar en nuestras Biblias en Primera de Crónicas, capítulo 13. Primera de Crónicas, capítulo 13. Leeremos desde el versículo 1 hasta el versículo 4. Una historia muy conocida. Es el principio de algo que hemos visto, hemos leído, se ha predicado tanto acerca de lo mismo. Pero el Señor quiere hoy dejarnos algo que quizás usted no haya visto antes. Y quizás sí lo haya visto. Yo solo quiero ser fiel a lo que el Señor me ha indicado. Y traer lo que Él ha puesto en mi corazón. Hablaremos acerca del tema, nos parece bien la cosa. Primera de Crónicas, capítulo 13, versículo 1. Esta historia, tan pronto usted abra su Biblia, ya se hará un bosquejo de lo que usted ya tiene pensado que vamos a hablar. En mi Biblia se titula, David se propone traer el arca a Jerusalén. Entonces David tomó consejo con los capitanes de millares y de centenas y con todos los jefes. Y dijo David a toda la asamblea de Israel, si os parece bien. ¿Cómo dijo? Si os parece bien. Y si es la voluntad de Jehová nuestro Dios. Enviaremos a todas partes por nuestros hermanos que han quedado en todas las tierras de Israel. Y por los sacerdotes y levitas que están con ellos en sus ciudades y ejidos. Para que se reúnan con nosotros. Y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros. Porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Y dijo toda la asamblea que se hiciese así. Porque la cosa parecía bien a todo el pueblo. Nos parece bien la cosa. Cada vez que usted escucha algo, observa algo, sucede algo a su alrededor que le impacta. Usted enseguida se hace una opinión acerca de lo que sucedió. Y todo el mundo cree que su opinión es la correcta. Usted ha oído personas hablar de cosas que usted sabe que ellos no saben de eso. Pero un día se leyeron un panfleto y enseguida se hicieron expertos en el asunto. Y cuando le hablan a usted, le hablan con una propiedad que usted cree que son ¡Wow! Pero cuando usted averigua, no tienen ni idea de lo que están diciendo. Simplemente estaban mostrando lo que leyeron de otro. Y cuando suceden cosas, enseguida nos hacemos de una opinión. Usted enseguida cree que es así, que es asá. Y va y lo cuenta. Y si la persona a la que usted se lo cuenta tiene conocimiento de lo mismo. Entonces, si hay opiniones diferentes, usted cree que la suya es la apropiada. Y la otra persona cree que la de él es la verdadera. Y comienzan las discusiones. O quizás no discusiones, pero no estamos de acuerdo. Porque yo veo esto rojo y usted dice, bueno, es un rojo a vino. Entonces estamos hablando del mismo rojo, pero usted lo ve de una test diferente. Y allí se arma algo que muchas veces lleva a desacuerdos y muchas veces lleva a fracasos. Esta semana, dos días atrás, un caso que sucedió en una ciudad ahí en Minnesota. Un muchachito llegó con un rifle, mató dos personas y dio otra. Y el país entero se hizo de una opinión. Y de acuerdo a como a usted le guste o no le guste cierta ola, pues usted dijo, es culpable. Y el otro grupo decía, no, es inocente. Y se armó tremendo problema y muchas personas se hicieron de tal opinión que la publicaron. Y sucede que cuando el caso fue a las personas que de verdad tenían que resolver el caso, ellos lo miraron de una forma que quizás la gran mayoría de la nación no lo mire así. El problema es que no importa lo que usted mire, lo que usted crea. Quien tenía que dar la decisión, dio una decisión y es la única que vale. La única que vale. Porque todos somos expertos en la opinión que ya tomamos para nosotros. No, hermano, mire, eso no debe ser así, eso se debe hacer de tal forma. Y el otro dice, pero hermano, mire, ¿por qué usted hace su asá cuando era mejor hacerlo así? ¿O es más fácil hacer esto? No porque usted dijo, no porque decimos. Y todo el mundo comienza a opinar, amados. Pero, ¿cuál es la opinión de aquel que en realidad tiene algo que decir al respecto? Nos envolvemos en tantas opiniones y muchas veces nos hacemos partícipes de opiniones, no porque usted crea, sino por quien da la opinión. Y nos hacemos seguidores ciegos y apoyamos lo que dijo otro por la posición de la persona que le está diciendo y no porque usted está convencido que lo que se está diciendo es así. Yo tuve la oportunidad, digo la oportunidad porque durante ese tiempo aprendí muchísimo de participar del gran jurado en la ciudad de Hackensack. Y un gran jurado se dedica no a condenar ni a liberar a nadie, simplemente a ver las evidencias que traen en contra de esa persona y ver si el caso amerita o no que se lleve a juicio. Y estuve haciendo eso casi un mes y aprendí muchas cosas. Aprendí como de una cosita así se hace un caso asá. Aprendí que no todas las cosas que te presentan son en realidad como son, sino que muchas se expanden para lograr algo. Y un caso en particular del cual no he podido olvidarme, se trataba de un grupito de muchachos jovencitos que iban cruzando el puente George Washington y iban a exceso de velocidad en un carrito de esos, ya usted sabe cómo lo ponen, que hace tantos ruidos que parece que se va a caer el puente. Y cuando pasaron al otro lado, la policía estaba allá y los mandó a parar. Cuando los paran, el policía ve ciertos movimientos en el carro. Mandó a buscar por ayuda y cuando van y revisan el carro, encontraron ahí un montón de drogas. Entonces arrestaron a los tres muchachos que iban ahí y se los llevaron presos. Cuando están interrogando a uno de ellos, este muchacho mete la mano en el pantalón, saca un paquete y se lo traga, o quiso tragárselo. Al meterse la boca, pues los que estaban interrogándole le brincan encima y él le dio un puñetazo a uno de ellos. Ya tiene un montón de cargos encima por la transportación, por la cantidad que era, el intento de distribuir, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ahora le ponen un cargo por resistencia al arresto y por tratar de destruir evidencias. Habíamos 23 personas en aquel jurado y yo levanto la mano y le pregunto al fiscal que está presentando el caso ¿Cuándo este muchacho se resucitó al arresto? No, porque él allí se puso violento con los policías y le dio a uno. Digo, pero ya ustedes lo acusaron de asaltar a la autoridad. Ya tienen un cargo por eso. Ya lo acusaron de querer destruir evidencias. Ya lo acusaron de tantas cosas. Y ahora le meten este de resistencia al arresto. Digo, ¿cuándo él se resistió al arresto? Y habían 22 personas encima de mí porque todos querían irse a comer. No, no, que eso es parte del arresto. No, 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 no. A él lo arrestaron hace tres horas. Y hay 22 personas atacándome y yo allí detenido porque muchas veces por seguir el grupo nos vamos allí y no estamos dándonos cuenta que lo que estamos apoyando está mal simplemente porque todo el mundo dice que sí. Y me les planteé allí, amados, y les dije, no. Él no resistió al arresto. ¿Qué sigue? No. ¿Y cómo hacemos eso? Pues tuvieron que separar los cargos uno por uno. Y se votó por todos los cargos. Pero en ese, si usted va a la corte de Hackensack y busca el récord de ese caso, va a encontrar que en el último cargo de resistencia al arresto hay 22 contra uno. 22 a favor y uno en contra. Porque yo estaba convencido de que cuando usted le dice que usted está bajo arresto y le pone las esposas y se lo lleva, ya usted está arrestado. Y si ya usted está arrestado por algo que sucede tres horas después, no vengan a decir que fue por el arresto. No, pero que eso es parte del arresto. No, 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 no. No, esto es parte ahora del proceso de cuestionamientos y de tantas cosas, pero no es parte del arresto. Y allá aparece 22 contra uno ese caso. ¿Cuántas cosas hacemos porque alguien dijo que es así? ¿En cuántas cosas nos envolvemos porque alguien considera que esta es la forma correcta? Mi amado, ¿qué? ¿Qué te dice Dios a ti acerca de las cosas en las que te envuelves? ¿Qué te dice Dios a ti acerca de las cosas en las que tú apoyas? ¿Qué dice Dios acerca de aquellas cosas que solamente le pertenecen a Él decidir? Pero que nosotros decidimos a cada rato porque ya no creemos que nuestra opinión es la que vale. Hay un profesor de leyes en una universidad muy famosa aquí en los Estados Unidos y él hace un experimento todos los años en su clase. Mientras él está impartiendo su cátedra él hace que una persona entre por una puerta y pase por el curso haciendo un escándalo terrible y hace una conmoción y todo el mundo ya usted sabe en medio de una clase que todo el mundo está calladito se mete imagínese que se metiera uno por aquí ahora gritando y saliera por allá. Muchas personas se asustan otras lo miran y dicen ¿y este loco de dónde salió? y después que la persona sale corriendo entonces él calma a la gente y comienza a preguntarle ¿qué usted vio? ¿qué usted vio? Saca una pizarra ¿de qué? ¿cómo estaba vestido? O estaba vestido con unos pantalones azules pantalones azules ¿qué camisa tenía? tenía una camisa tal y otro dice no, era de otra forma tenía barba no tenía barba ¿cómo era el pelo? tenía sombrero no tenía sombrero y había un montón de descripciones diferentes de la misma persona que todos vieron pasar por el centro pero todos vieron de forma diferente y entonces él hacía pasar a la persona y la traía al frente porque él quería demostrarle a sus alumnos lo malo que es creer en lo que la persona ve de repente por eso cada caso tiene una parte acusatoria y tiene una parte defensora porque unos ven las cosas de una forma y otros las vemos de otra forma lo que para usted es perfectamente aceptable para mí puede que sea una falta terrible pero si yo le digo a usted usted está mal y usted se cree que está bien entonces usted dice no, no, no yo estoy bien no, usted está mal no, yo estoy bien usted está mal no, el que está mal es usted y nunca llegamos a un acuerdo acerca de cómo son las cosas porque todos creemos que estamos bien todos ya tenemos una idea de lo que queremos de lo que vemos y no hay que no las cambie a menos que el Espíritu de Dios venga nos redargulla y nos haga ver que lo que tuviste no es lo cierto sino lo que Dios ha decidido mostrar acerca de cualquier cosa nunca me olvidaré el día que por la gracia del Señor fui invitado a participar de la clase de los jovencitos al principio en el año 2001 por ahí la sierva que estaba a cargo de la clase se mudaba y ella estaba invitando a los ancianos y a los líderes y a los pastores y a los que Dios le pusiera porque yo no era ninguno de ellos en aquel tiempo a ministrar a los jovencitos y fui un día y le ministré y la hermana otra vez vino y me dijo pastor usted puede venir la próxima semana pero en aquel tiempo no era pastor sino el hermanito Patricio que me sentaba bien lejos por allá atrás y yo le dije bueno mamada yo trabajo los domingos para yo estar aquí tengo que tomar el día libre entonces déjeme hablar con mi supervisor a ver si me lo da y me dieron el próximo domingo libre vine le ministré otra vez una cosa es ministrar una vez y otra cosa es ministrar otra vez y otra cosa es estar allí todos los días de repente yo que estaba libre los miércoles y los jueves por siete años mi horario cambia y ahora estoy libre domingo y lunes mi hermana se muda y yo sigo con la clase cuando comencé como maestro fijo en la clase ustedes no quieren imaginarse las expresiones de estos muchachos cuando mi hermana se fue y llegó este sargento con cara de malón y con actitud de a mi no me hagas eso porque yo no me eso no me lo como y muchos de ellos hasta se cambiaban la edad para no ir a la clase cuando los enviaban ya tú tienes trece años pasa la clase cuando me veían a mi dicen no no yo tengo doce y se iban otra vez y así pasó con muchos porque se hicieron la idea enseguida por lo que vieron en el rostro ¿cuántos de ustedes no mueven la cara y dicen y a los hermanos que nos están viendo cuidado si se les rompe la pantalla pero enseguida usted se hace una idea y lo peor es que el concepto que usted trae no tiene nada que ver con quien en realidad está ahí sino con lo que ya usted vio y muchos de estos muchachos no querían ni siquiera pasar por ahí hacían lo que fuera para que no lo metieran a la clase pero después que estaban establecidos y comenzábamos a tratarnos entonces la opinión era diferente usted no sabe el gozo que es para mí cuando estos muchachos que ya han crecido mira ya hay dos que se van a casar ya el año que viene otros ya he casado tres de ellos y etcétera ya usted sabe cuando estos muchachos se van a los colegios y regresan el gozo que me da cuando vienen a saludarme y con el amor que me saludan esos abrazos mire eso yo lo aprecio como usted no sabe porque yo he visto la mano de Jehová cambiar las opiniones de aquellos que creían que yo era y para ellos ahora soy así quizás para muchos de ustedes yo soy peor todavía espero que a su debido tiempo Jehová cambia su opinión como me la ha cambiado a mí también de ustedes y muchos llegaron en muchas situaciones muchos llegaron que no querían ni siquiera levantar la cabeza se sentaban allí y ponían la cabeza en el pecho y ahí se tiraban tres horas y yo decidí averiguar que estaba pasando y fui y hablé y me dijeron bueno lo que está pasando de hacer eso y eso y eso y yo dije ok entonces hay que cambiar la forma de pensar de esta persona cuando terminábamos la clase que ellos tenían su tiempo de conversar yo ya me sentaba al lado y comenzaba como te llamas donde tú vienes y comenzaba a hablar con ellos y de repente comencé a ver el cambio en sus vidas de repente comencé a ver que ya no era como era al principio sino que ahora eran personas completamente diferentes y todo porque alguien les dedicó un poquito de atención ese muchacho hoy día es uno de nuestros ministros y yo bendigo a Jehová cada vez que lo veo ministrando porque se le ve el gozo encima de alguien que ha visto la misericordia de Dios en su vida al principio su opinión no era esa pero después fue siendo moldeado y las cosas son completamente diferentes hoy a como eran en aquel tiempo ¿cuántos de nosotros llegamos acá por cualquier situación y nos hicimos una idea y de repente vimos ciertas cosas como que la idea nos cambió y ya teníamos cierta resistencia pero al tratarnos el Señor nos ha dejado ver que no es como usted cree sino como el Señor ha declarado que sea que no es lo que usted vio sino lo que el Señor ha enseñado hoy y hoy somos diferentes a como éramos antes porque el Señor ha tenido nosotros misericordia no porque nosotros somos los mejores ni por el estilo no porque el Señor nos ha enseñado que nosotros dependemos solamente de Él y que en Él en Él estamos cubiertos solamente en Él todos, todos, todos tenemos opiniones amados todos usted ve a alguien y enseguida dice tal cosa, tal cosa hace un tiempecito atrás yo iba de camino para mi trabajo eran las 5 y 20 de la mañana iba pasando frente a la a la oficina principal de correos en New York y allí en la esquina había un muchacho endrogado y usted sabe que a veces se ponen con ese tipo de drogas que se van agachando se van agachando se van agachando y casi llegan al piso y Él estaba allí en la esquina agachándose, agachándose, agachándose agachándose, agachándose y cuando ya casi llegaba al piso volví y se paraba y volví otra vez y yo voy pasando y lo miro y digo y para eso quieren embalarse y el Espíritu vino y me dijo cuidado cuidadito como tú opinas porque yo no opino así y fui redargüido de tal forma amados que ahora cuando paso por allí voy Señor guárdalo Señor bendícelo Señor guárdalo usted ve lo que está al frente Dios ve ya el producto acabado usted ve lo que está ahí en sus ojos Dios ve la obra que ya Él hizo aunque usted no la vea usted no la ha visto pero ya Dios la acabó porque la acabó en Jesucristo y en Él ya está todo terminado yo todo lo que veía era aquel muchacho endrogado cayéndose Dios puede que tenga allí un siervo de Jehová el cual Él va a levantar de esa situación para usarlo de forma poderosa el cual Jehová puede levantar de allí para hacer una obra magnificente y usar ese testimonio para levantar a otros pero somos muy dados a nuestras opiniones y creemos que todo está bien y mucho más cuando lo que pretendemos hacer es en la obra de Dios David tenía una cosa en mente con lo que quería hacer honrar a Dios esa era su esa era su intención lo único que él quería hacer era honrar a Dios trayendo el arca de donde estaba a Jerusalén le habría preparado un lugar especial para el arca de Dios había hecho algo que era dedicado para Dios y era su intención honrar a Dios trayendo el arca que representaba su presencia a un lugar dedicado a esa arca como militar reunió a los suyos versículo 1 de primera de crónicas 13 dice que él tomó consejo con quien tomó consejo con los capitanes de millares de centenas y con todos los jefes del ejército tomó consejo con ellos los reunió y les dijo les expuso lo que él quería hacer dígame usted amado dígame usted cuántas cosas ha querido hacer usted para complacer a alguien y en vez de complacerlo termina ofendiéndolo cuántas cosas usted ha planeado hacer para alegrar a alguien y en vez de alegrarlo termina desagradándolo cuántos de nosotros vamos a comprar un regalo para alguien y compramos el regalo de acuerdo a nuestros gustos no de acuerdo al gusto a quien le vamos a regalar vamos a la tienda a comprarle una camisa y decimos ay que linda un color amarillo precioso y usted va y compra la camisa y se la regala mira que linda verdad que está linda verdad que está linda y la persona le dice oh soy muy linda y se lo hizo por compromiso porque ya usted le compró la camisa pero le aseguro que jamás se la ve con ella puesta jamás se la pone ¿sabe por qué? porque no le agrada el color ese no es su color hay personas que dicen que ciertos colores los hacen lucir gordos a mí todos los colores me hacen lucir gordos por eso siempre ando con pantalones anchos para que la tiembla cuando me tiembla la rodilla usted no lo vea con un jacket puesto para que así no me vea la barriga pero cuando usted va a comprar algo si usted quiere agradar a alguien averigüe lo que le gusta a esa persona entérese vaya y averigüe que le gusta como le gusta de que color de que estilo le gustan las cosas hay un programa en televisión que se llama Overhauling donde ellos cogen un carro de alguien que tiene años tratando de construir un carro especialmente aquellos que tienen una historia muy cerca que ellos lo compraron con su papá hace muchos años y su papá se murió ellos nunca pudieron terminar entonces se ponen en contacto con estas personas y ellos van y buscan el carro y arman una historia y agarran el carro y se lo hacen de acuerdo a como la persona le gusta van y se buscan familiares personas cercanas que sepan que le gusta a esta persona que color le gusta que estilo le gusta como le gustaría las ruedas como le gustaría todo el interior que tipo de motor le averigüen absolutamente todo lo que le gusta a quien al que lo está diseñando buscan que le gusta a la persona para quien se lo están haciendo y toman todo aquello lo ponen ahí hacen un dibujo y se lo muestran a todas las personas que están asociadas con esta persona y muchas de ellas lo miran y dicen wow ese es él o esa es ella y agarran y cogen el carro y lo reconstruyen completamente de acuerdo a lo que le gusta a quien se lo están haciendo y he visto personas cuando le muestran el carro mire llorar como niños porque ya no es solamente el carro ahora es el recuerdo de su papá que quiso construir el carro con ellos y todo tiene un valor muy sentimental para ellos pero están agradados porque la cosa se hizo de acuerdo a como le gustan a ellos verdad que está linda la camisa mira que preciosa y que usted cree que le va a decir la persona a mi no me gusta eso no gracias pero jamás se la pone entonces no le gustó es necesario que cuando usted va a hacer algo para otro usted lo haga de acuerdo a lo que le gusta es necesario que cuando usted va a construir algo para alguien usted lo haga de acuerdo a como ese alguien quiere la construcción no es lo mismo usted ir a comprar una casa ya hecha que usted comprar una casa que se la van a construir porque cuando ya está hecha usted no tiene ningún remedio pero cuando se la van a construir allí usted pone lo que usted quiere como le gusta de que color de que forma como son la altura la anchura y todas las cosas yo trabajé en un lugar donde se construían casas pero son esas casas que las construyen y se las llevan ya hechas al lugar donde usted vive entonces las construyen por pedazos y todo eso tiene que estar diseñado de modo que cuando lo pongan todo junto parezca una sola unidad y las personas iban allí y les mostraban todo lo que ellos podían hacer y la persona escogía bueno quiero esto quiero esto quiero aquello lo quiero de esta forma lo quiero aquí lo quiero allá y cada casa era diferente porque era de acuerdo al gusto de quien la ordenaba entonces mis amados muchas veces no nos enteramos de como lo quiere el que la ordena sino de como a mi me parece que debe de ser cuando el Señor no sabió este lugar yo sé que hubo muchas opiniones acerca de porque teníamos que coger para acá muchas muchos estuvieron de acuerdo otros decían que no que eran el Bronx y así por el estilo y yo me he puesto a mirar muchas de las cosas que han sucedido hasta ahora y el Señor me ha mostrado muchas cosas que quizás en un tiempo yo no veía pero que ahora veo he tenido que ministrarle a nuestros hermanos de la iglesia de New Jersey de la cual el Señor por su misericordia nos ha mostrado y nos ha puesto como pastores y tengo que ministrarle mucho a ellos acerca de por qué el Señor abrió esto yo les decía en el lugar donde estábamos no podíamos reunirnos y el Señor Jesús movió a la iglesia del Bronx a Poughkeepsie y nos abrió a nosotros el Bronx como así digo mi amados no teníamos donde reunirnos no teníamos donde reunirnos el Señor en su misericordia en su sabiduría abrió este lugar mudó la iglesia para acá y abrió allá para que nosotros que estamos en New Jersey sin donde reunirnos poder llegar a un lugar donde podamos tener comunión todos juntos ¿cuántos de ustedes habían visto eso así? ¿cuántos de ustedes habían pensado en esa forma? no ¿verdad? porque eso no le concierne a usted pero a mí como pastor de aquella iglesia si me concierne entonces tengo que ver la forma en que Dios está haciendo las cosas mientras acá hacían dos servicios antes ¿se acuerdan? allá se hacía uno de la mañana y el de la tarde era nuestro pues entonces la iglesia de New Jersey ahora se reúne en el templo del Bronx los domingos por la tarde pero si Dios no hubiera provocado lo que provocó hubiera abierto este lugar ¿dónde nos reuníamos? imagínese usted con la separación y con todo el resto como nos hubiéramos metido allá todos ¿usted se acuerda cuáles eran los planes en junio del año pasado? ¿se le olvidó? tenía que llenar allí una lista y iban a escoger qué día al mes usted podía ir entonces hubiéramos pasado por la iglesia del Bronx una vez al mes si eso pero Dios ha hecho cosas grandes que no la habíamos visto pero ahora podemos visualizar cómo Dios había actuado ¿qué le estaba haciendo? y todo eso es la misericordia de Dios mostrándonos lo que Él quiere hacer con su iglesia pero cuando ya tenemos la idea formada de lo que queremos hacemos dos cosas nos buscamos quien nos apoye y mientras más mejor y después marcha y muchas veces eso trabaja muy fácil en nuestras vidas personales ya sabemos lo que tenemos que hacer pero cuando se trata de las cosas de Dios ahí la cosa es diferente ya no es lo que yo creo ya no es como a mí me parece ya es lo que Dios ha decidido y como tiene que hacerse lo que Dios dice que se haga el versículo que acabamos de leer David no consultó a Dios él buscó consejo con quien con los capitanes con los jefes reunió a su gente próximo versículo reunió a los suyos y les dijo a toda la asamblea de Israel vamos a hacer esto si bien nos parece a quien si bien les parece a quien si bien os parece en otras palabras si a ustedes les parece bien y si es la voluntad de Jehová pastor yo quiero que usted ore por mí para ver si el Señor me permite irme de viaje pero ya compraste el ticket ya tienes el itinerario hecho hasta el taxi ya lo contrataste y vienes donde el pastor para que ore para ver si no ya te hiciste tus planes tú no estás buscando a ver si tú lo que quieres es que ahora el pastor ore para que Dios te bendiga los planes si os parece a vosotros y si es la voluntad de Jehová nuestro Dios a quien se quería honrar a quien pretendía David honrar a Dios que era lo que él quería hacer cuáles eran sus planes traer el arca que estaba abandonada en aquella casa desde los días de Saúl y nadie le había hecho caso sus planes eran honrar a Dios pero a quien fue el primero que consultó al pueblo y si es la voluntad de Jehová en otras palabras entonces vamos a enviar a todos por todas partes a todos nuestros hermanos y que vengan también los sacerdotes y los levitas de sus ejidos de sus ciudades para que se reúnan con nosotros amados cuando usted está haciendo algo para Dios el primero que tiene que estar envuelto en lo que usted decide es Dios el primero se eligió el pueblo entero y a los sacerdotes ni se les dijo lo que iban a hacer después lo trajeron pero ya estaba decidido ya él había decidido lo que quería hacer vamos a mandar a buscar para los sacerdotes y los levistas que están con ellos en sus ciudades y ejidos en otras palabras después que ya yo dije me voy por acá entonces ahora traigan a todo el mundo para que me siga lamentablemente la iglesia del Señor está lleno de eso se quiere complacer a Dios y al último que se le consulta es a Dios se quiere hacer algo para honrar a Dios y Dios y Dios no cuenta para nada en los planes ya yo hice la casa ya yo decidí como lo íbamos a hacer traigan a los sacerdotes y los levistas que se unan a nosotros escuche amados que se unan ellos a nosotros para que se que para que se reúnan con nosotros en ningún momento fue nosotros seguir a los sacerdotes sino que los sacerdotes se mezclen con nosotros si es para Dios el primero que tiene que ser consultado es Dios ay hermano pero eso se oye tan lindo cuidado cuidado versículo 3 4 versículo 3 y traigamos ahora después que ya nos reunimos todos entonces vamos a hacer que vamos a traer el arca de nuestro Dios porque desde los tiempos de Saúl no se ha hecho caso de ella amados David peleó muchas batallas y cada vez que iba a hacer una batalla David consultaba al Señor o no lo sigo o no lo sigo sigue los que los acabarás y lo seguí y los acababa otra batalla lo sigo no tranquilo vete por la retaguardia es así que yo voy a hacer y Jehová hacía como él había decidido eran las batallas que él quería pelear a favor del pueblo y a favor de Dios pero cuando vino el momento de hacer algo para Dios no consultó a Dios no consultó a Dios vamos a traer el arca porque de hace muchos años no le hacemos caso el arca era lo primero que entraba al campo de batalla era la presencia de Dios entrando excepto que un día ellos decidieron irse a la pelea y después que perdieron entonces acordaron de Dios ¿cuántos de nosotros hacemos lo mismo? si usted dice que no mire por aquí hay aceite y allá trae un montón hacemos lo que nos parece y cuando fracasamos entonces queremos traer el arca para que me resuelva el lío ¿cuántas de las situaciones que vivimos hoy día las vivimos por decisiones que hicimos sin consultar a Dios? y hoy día estamos pagando caramente ese tipo de decisión porque si tú eres un hijo o una hija de Dios tus decisiones tienen que estar basadas en Dios vamos a traer el arca ahora me voy a meter en cuatro días de ayuno y en oración para que Dios cuidado ya tú hiciste lo que iba a hacer si lo hubieras hecho antes y consultar a Dios para que Jehová te dijera cómo hacerlo fuera diferente pero ya que tienes el lío hecho no digas ahora que quieres honrar ahora quieres que Jehová venga a resolverte el problema Israel lo hizo cuando vieron que salieron huyendo ahora decidieron vamos a traer el arca fue que se nos olvidó porque ellos decidieron irse a la batalla Jehová no los mandó a pelear primera de Samuel en el capítulo 4 si no me equivoco ahí está toda esa historia y cuando se perdieron la batalla por completo ahora se llevaron el arca y usted sabe que la presencia de Dios fue allí y acabó con todos los enemigos y la devolvieron y acabó en casa de cierta persona y allí estuvo por años según he escuchado cerca de 20 años estuvo en aquella casa y David se acuerda y dice vamos a traer el arca porque de aquellos días no le hemos hecho caso amados el arca representaba la presencia de Dios en Israel y por tantos años nadie le había hecho caso allí tirada en una casa después que fue regresada y ahora David quiere honrar a Dios vamos a traer el arca vamos a hacerle caso a las cosas de Dios versículo 4 y dijo toda la asamblea que se hiciese así que dijo quien dijo toda la asamblea que estaban allí con él que eran los capitanes de millares y los jefes toda esa asamblea dijo que se hiciera así porque que la cosa le parecía bien a quien a todo el pueblo usted sabe las opiniones y las cosas con las que nosotros los pastores tenemos que enfrentarnos cada día usted sabe cuantas cosas se nos plantan a nosotros que usted cree pastor mire lo que está pasando necesitamos hacer esto necesitamos hacer aquello y muchas veces nosotros mismos decimos amén porque a nosotros nos parece bien la cosa pero amados cuando la cosa no es de acuerdo a Dios y Dios comienza a hablar entonces usted medita y dice no eso no es así esta mañana el Señor a través de mi esposa me corrigió en algo que yo había aprobado y veníamos de camino y me dice mira tal y tal cosa eso no debe hacerse así eso no debe hacerse así y ya yo iba a discutir si ya yo no me callé la boca y seguimos guiando y el Espíritu comenzó a darme y el Espíritu comenzó a retar y el Espíritu comenzó a hablarme y ella te está corrigiendo te está diciendo lo que tú tienes planeado apoyar que está mal delante de Dios y le dije mi amor gracias porque abriste la boca gracias porque me corregiste gracias porque me dejaste ver que lo que se estaba haciendo no estaba bien aunque me pareciera bien a mí ninguno del pueblo levantó la voz para decirle a David Rey yo no creo que así es como Jehová apoya esas cosas nadie trajeron a los sacerdotes y a los levitas y ninguno de ellos levantó la voz para decir Rey todos se unieron al séquito todos fueron a llevar el arca todos hicieron parte de la fiesta y comenzó el desfile un carro nuevecito para llevar el arca dedicado para llevar el arca comienza el desfile y David allí ya usted sabe danzando y haciendo fiesta y de repente tropiezan los bueyes que llevaban el carro se vire el arca usa que estaba allí al lado del arca mete la mano ¿para qué? ¿para qué metió la mano? para que no se cayera el arca ay amado hermano ¿y qué hay de malo? él lo que quería era que no se cayera el arca él no estaba supuesto a tocar esa arca el arca no estaba supuesto a llevarse sobre carros ni alada por toros el arca estaba supuesto a ir en los hombros de los sacerdotes y no de todos los sacerdotes de los hijos de Coré y allí había hijos de Coré y ninguno de ellos dijo oh rey cuidado ninguno dijo nada todo el mundo se hizo parte y se agüó la fiesta usa quiso detener el arca que no se cayera y Dios lo fulminó y lo que tenía que ser una fiesta se convirtió en un velorio y David amargado se fue para la casa el arca acabó en la casa de Obedredón y allí se metió y se fue todo el mundo disgustado todo el mundo apenado y muchos habrán dicho ¿por qué Jehová habrá hecho tal cosa? que crueldad cuando lo único que se quería era adorarlo a Él ¿cómo es posible que pasen estas cosas? Jehová solamente recibe lo que es de Él escúchame amado solamente lo que desciende del cielo sube allá solamente lo que Él ha ordenado es lo que Él acepta solamente lo que Él ha ordenado David quería honrar a Dios y ahora termina con un velorio un desastre porque todo le parecía bien a todo el mundo nadie nadie abrió la boca nadie yo bendigo Jehová porque mi esposa abrió la boca esta mañana y se lo dije gracias a Dios porque abriste la boca amados queremos hacer las cosas a nuestra forma ay yo adoro a Dios a mi manera tú adoras a Dios a tu manera y la manera que Dios quiere que se le adore donde está que pide Dios de ti que quiere Dios que tú hagas que hagas tantas cosas y que te envuelvas en tantas cuestiones o que le complazcas a Él que tú hagas lo que vas a hacer de acuerdo a lo que Él quiere siempre digo a los hermanos hagan las cosas para Dios como si Dios estuviera allí usted va a limpiar ese baño límpielo porque Dios va a entrar a ese baño porque es para Él pero estamos acostumbrados a venir a la iglesia a buscar mi bendición perdónenme amados esa es la expresión que escucho ah yo voy a buscar mi bendición no tú vienes aquí porque ya tú has sido bendecido tú vienes a la casa del Señor a bendecirlo a Él porque Él ya te bendijo tú vienes acá no a buscar tu bendición agradecerle al Dios el Señor que te bendijo si Él no te hubiera bendecido tú crees que tú estuvieras acá no vengas a buscar lo tuyo ven a adorarlo a Él no vengas a dar lo tuyo dale lo de Él me sorprende cuando yo leo en la Biblia acerca de todos los requisitos que un sacrificio tenía que cumplir no era simplemente traer el sacrificio y tirarlo ahí no amado ese corderito tenía que ser criado para eso desde que nacía dedicado a Jehová guardado cuidado y el día que se presentaba mire tenía primero que venir el sacerdote a revisarlo todo si tenía mancha o no tenía que tenerlo si tenía algún defecto si tenía unas pulguitas por ahí guardadas lo revisaban de arriba abajo y si no cumplía con todos esos requisitos lo siento mi hermano pero como nosotros sabemos dañar todas las cosas en tiempo de Jesús ya el templo se había convertido en un negociazo con los sacrificios allá había gente vendiendo las palomas porque ya eran aprobadas por el sacerdote me imagino que cuando alguien traía su corderito le decían nah ese no ahora yo tengo uno aquí te lo vendo por tanto y yo me quedo con el tuyo que ya no sirve y segurito que se lo vendían al próximo que venía y haciendo cosas prostituyendo el servicio a Dios perdónenme pero nada más no lo hacían ellos la iglesia está llena de eso hoy día la iglesia está llena de eso hoy día se prostituye el servicio a Dios y se pasa como que es para la gloria de Dios les pareció bien el asunto a todos y terminó en tremendo fracaso pero cierto tiempo después alguien viene donde David le dice oiga rey si usted viera como ha bendecido Dios a ese hombre donde fue puesta el arca si usted viera como lo ha bendecido y entonces David dice ah no no hay que traerla pero esta vez no lo hizo de acuerdo al razonamiento del pueblo ni a su razonamiento no lo hizo de lo que le parecía bien a él sino fue y consultó a Jehová y se dio cuenta que la forma que Jehová mandó que el arca se llevara fuera en los hombros de los sacerdotes de los hijos de Coré y David va donde los sacerdotes y les dice oiga por ustedes no haberlo hecho así antes y eso siempre me ha llamado la atención porque los sacerdotes no decidieron traer el arca ni los sacerdotes planearon la forma que le iban a traer David y su séquito planearon como iban a hacer pero ahora David le dice por ustedes no haberlo hecho así porque nadie abrió la boca y si usted apoya lo que está mal hecho usted se hace responsable de lo que suceda nadie dijo nada y ellos sabían como tenía que hacerse eso amados muchas veces cuando estoy ministrando en el Bronx se me olvida ponerme la máscara y yo bajo y salgo por allí y nadie me dice nada y le he llamado la atención ya varias veces a los diáconos si usted me ve a mí sin máscara dígamelo porque el primero que tiene que usar la máscara cuando se baja de aquí soy yo usted perdóneme que le diga esto usted tiene los ojos puestos en los líderes y si el líder no hace lo que tiene que hacer el primero que va a decir pero si él no lo hace tampoco yo el pueblo sigue a los líderes amados y me dejan caminar por el templo entero y nadie me dice nada y de repente alguien me dice pastor entonces voy donde los diáconos y usted no me vieron pasar por acá si y usted no me vio que yo no tenía máscara si pero usted sabe no, 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 no tiene que decírmelo porque yo no estoy cumpliendo con las reglas que se han impuesto y si el líder no la cumple que usted cree que va a hacer el pueblo nadie de los sacerdotes que sabían como dijo nada ahí está la causa y ahora David viene y le echa la culpa a ellos porque ustedes no hicieron lo que tenían que hacer por eso nos pasó lo que nos pasó pero ahora vaya y busquen sus hermanos y santifíquense porque ahora vamos a hacer las cosas de acuerdo a como Dios ha determinado hoy lo que antes lo que antes terminó en un velorio ahora termina en fiesta lo que antes terminó en todo el mundo hizo su casa triste ahora termina en todo el mundo hizo la casa contento se van con panes se van con pasas se van con de todo hasta carne todo el mundo disfrutando de la grandeza de Dios cuando las cosas hicieron de acuerdo a como Dios le parece y no de acuerdo como nos parece a nosotros amén pero cuantas veces hemos fracasado consultamos las cosas sencillas y las que tienen envergadura no las consultamos Samuelito fue encargado por Dios de ir a buscar al rey que él había elegido este era el profeta el vidente que encontraba hasta las burras perdidas pero el día que fue a buscar el rey de Jehová el rey que Jehová había escogido el rey que Jehová había escogido de acuerdo a como él había decidido se equivocó desde el primero porque fue allí comenzó a juzgar de acuerdo a su parecer cuando vio al primero hombre de guerra alto preparado delante de Jehová está surgido primera de Samuel 16 delante de Jehová está surgido ¿cuántas decisiones se han tomado así amados? porque me cae bien porque yo creo que es la persona indicada y muchas veces cuando no nos cae bien rechazamos a la persona desde antes de comenzar ay yo no sé qué hace ese predicador ahí arriba si él supiera lo gordo que me cae cada vez que se sube es hablar lo mismo que cómo hay que hacer las cosas que quién debe hacer las cosas que por qué pero se sube alguien aquí que le dice usted oh usted sí es lindo usted puede hacer las cosas que le dé la gana enseguida wow porque usted cree que se atrae tanto en los lugares donde todo lo que se habla es prosperidad porque usted cree que están llenos abarrotados y en los lugares donde se quiere agradar a Dios la gente como que no van dos o tres veces y después pero cuando usted quiere agradar a Dios usted está buscando el camino de Dios cuando lo que usted quiere es que Dios esté agradado con todo lo que usted hace y lo que sucede en su vida entonces usted se expone a la palabra que Dios tiene que decir y usted escucha lo que Dios tiene que decir y usted apoya lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios rechácelo rechácelo no importa quien lo diga si no está de acuerdo a esto si lo que se dice no está de acuerdo a esto mire rechácelo rechácelo no permita que se les doble la cosa y que se la enreden hay personas que son dedicadas a enredar las palabras dice la Biblia que hay gente que son profesionales en las artimañas del error se las engeñan para enredar las cosas de forma que dos y dos sean diez y no cuatro yo siempre he dicho que mi papá debió de ser abogado y no mecánico industrial porque cuando mi papá comienza a hablar y a discutir con usted y a explicar las cosas usted termina diciendo que dos y dos son cinco porque tiene un arte de enredarla y usted sale convencido de que son cinco y no cuatro mi profesor de matemáticas un día para hacer una prueba hizo una ecuación en la pizarra y comenzó a desarrollarla y todo el mundo estaba y terminó que uno era igual a cero y es uno igual a cero es uno igual a cero pero en la pizarra decía uno es igual a cero y si usted seguía todos los procedimientos parecían bien excepto que a propósito él violó una ley matemática que si usted no sabe lo que está mirando fácilmente dice wow pero entonces uno es igual a cero pero no se violó una ley muy sutil muy allí encubierta pero hizo que todo cambiara de valor hay muchas personas que pretenden llevarte a tu casa palabra de Dios hay muchas personas que se te presentan a tu casa diciendo que te van a traer un estudio de la palabra de Dios pero la palabra que te están dando no es la pura palabra de Dios sino palabra que ha sido cambiada que ha sido movida que ha sido enredada para que esté de acuerdo a lo que ellos quieren que tú veas mi amado abre tu oído a lo que Dios está diciendo no porque yo esté aquí sino porque yo hace tiempo que nos está hablando acerca de su propósito y de lo que él está haciendo en nosotros hay muchas cosas que nosotros no entendemos ahora hay muchas cosas que la miramos y la juzgamos y queremos dar nuestra opinión como dice el pastor apague el opinador apague el opinador espere que Jehová termine con la obra que está haciendo así como este muchacho que estaba allí en la esquina cayéndose endrogado quizás hoy día ya Dios lo haya cambiado y sea un ministro de Dios cuántas cosas hace Dios con aquello que usted ni se cree que vale absolutamente nada cantamos una canción se llama a Dios sea la gloria usted la ha cantado usted la ha cantado a Dios sea la gloria y dice por lo que qué por lo que él hizo en mí ahora léase usted la historia de quien escribió esa canción y entonces usted entenderá usted va a entender por qué él canta por lo que Dios ha hecho en mí si usted lo hubiera conocido en los tiempos cuando le sucedió lo que le sucedió usted no creería que este hombre era un siervo de Dios pero al ver el producto final de todo lo que Dios hizo con él ahora usted canta junto con él a Dios sea la gloria por lo que ha hecho en mí amados sigamos la instrucción del Señor el Señor no nos está instruyendo para hacernos la vida imposible es para que no fracasemos el Señor no ha puesto sus leyes y sus determinaciones en este libro simplemente para que esté ahí bueno lo leo cuando me conviene en el Salmo 91 porque me trae paz y el resto que ay hermano pero es que me dijeron y que dice Dios es que a mí me parece que le parece a Dios es que todo el mundo dice que dice Dios cuando dejemos de estar siguiendo la opinión de todo el mundo y comencemos a buscar lo que dice Dios veremos que hay una sola forma de hacer las cosas y es de acuerdo a él es de acuerdo a él solamente de acuerdo a él entonces nuestro lamento se convertirá en gozo entonces nuestro velorio se convertirá en un baile entonces la vergüenza se convertirá en triunfo de Jehová cuando sigamos la instrucción que Jehová nos ha dado por todos estos años por 38 años este ministerio no le ha faltado palabra por 38 años Jehová siempre ha estado hablando y por los últimos años que nos tiene en comunicación con siervos y siervas fuera de aquí en otros lugares a través de los medios amados Dios sigue hablando a su pueblo oremos a Dios para que en esta casa siempre se siga la dirección que Dios ha dado que nuestro pastor que el ministerio de esta casa nunca se deje llevar por lo que nos parece bien a nosotros por años estuvimos orando por estos siervos que el Señor levantó y honró aquí hace unas cuantas semanas atrás por años hemos estado orando no porque ellos nos caen bien sino para que Dios indicara si ellos son los que tienen que estar acá por años ay pastor pero porque hay que orar tanto por años esos son siervos de Dios cuidadito porque ellos no van a subirse aquí a hacer lo que ellos son buenos haciendo sino a servirle a Dios y el que va a servir a Dios tiene que esperar que Dios lo apruebe si no es aprobado por Dios no va usted va al Bronx y ve las sillas azules y ve la pared el azulito y va por fuera y lo ve amarillo y las puertas pintadas de este color azul marino y etcétera etcétera y usted quizás no le gusten los colores pero para esos colores se le oró a Dios por más de seis meses esperando que Dios hablara y alguien le dijo al pastor ay pero ustedes son fanáticos si lo que quieren es silla compren sillas nunca me voy a olvidar de la respuesta que le dio otro pastor a esa persona si las sillas son para Dios porque no preguntarle a Dios de qué color las quiere si esta casa es para Dios porque no preguntarle a Él de qué color quiere las paredes es para Dios es para que Él se agrade es para que Él disfrute del lugar es para que Dios sea agradado no para nosotros ser agradados pero no queremos venir a buscar lo nuestro y lo de Dios hecho a un lado de cierto estás ungido delante de Jehová porque le pareció bien el porte y este era un militar ya usted sabe pero ese no era el que Jehová quería pasa el otro y pasa el otro y pasa el otro y yo estoy seguro que entre todo lo que pasaban quizás Él ya tenía la intención de tirarle el aceite encima y Jehová le dijo no, 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 no no, no, no ninguno me imagino al profeta decir pero yo vine aquí en vano entonces le pregunto al papá ¿y tú no tienes otro hijo por ahí? ¿tú no tienes otro por ahí? bueno está el más chiquito por eso está allá cuidando a las ovejas mándala a buscar porque hasta que no llegue aquí no se hace más nada cuando tú quieres agradar a Jehová Jehová te va a poner a ti en el lugar que Él te ha designado aunque el mundo entero diga que tú no sirves para nada aunque para nadie tú valgas para Jehová tú vales porque Él te escogió hablaba con un el hermano de un cuñado esta semana y Él está yendo a la iglesia y está empapando de las cosas de Dios y el hermano dice si tú supieras quién era este y es como así este era un asaltante este era esto este era aquello pero a lo a lo despreciado del mundo a eso ha escogido Dios para mostrar su gloria digo tú crees que yo estoy aquí haciendo lo que estoy haciendo porque yo soy bueno tú crees que Dios me escogió a mí porque yo era oh no amado yo era despreciado como cualquiera pero Dios me escogió usted cree que yo quería esto mire yo me sentaba atrás allá en el bronce era en la tercera silla de la esquina esa ya la tenía allí fichada cuando entraba boom me parqueaba enseguida pero de allá me sacó Dios para meterme al frente y yo quien soy al contrario si me dejaran vuelvo me voy para la silla atrás y David estaba allí olvidado usted sabe porque él escribe aunque mi madre y mi padre me desampararan con todo Dios me recogerá esa fue su experiencia cuando fueron a buscar al rey a él lo echaron a un lado nadie ni sus padres lo creían a él capaz pero de allá atrás lo mandó a buscar el Señor de allá atrás lo mandó a buscar el Señor y hasta que no venga no hacemos más nada tan pronto se presentó dijo Dios hújeme a este porque este es el hombre la idea del profeta era el más grande el que mejor lucía el que habla más se lo cuente hújeme cuando ese hombre predica a mí me tiembla y muchas veces Dios los rechaza porque Dios está buscando a alguien que sea conforme a su corazón lleno de defectos lleno de cosas que si usted lo mira por usted mismo y yo a este dígame léase la palabra cuántas cosas no cometió David cosas serias sin embargo a ese fue el que Dios eligió y no nos ha elegido nosotros por lo bueno que éramos sino por los pecadores que éramos para mostrar a los siglos venideros dice el apóstol Pablo las grandezas de él una obra de arte se vende sola un carro estar talado hay que mirarlo 15 veces para comprarlo un Rolls Royce nuevecito se vende solo es más hasta lo ordenan antes de que se lo hagan una cacharra que está allí en la calle hay que mirarla 15 veces y le hacen tantas pruebas y va a buscarlo mecánicos que si el aceite que si la bujía que si por aquí que si por allá que si lo prendo pero al nuevecito nadie porque es nuevo es agradable pero cuando es desechado eso es lo que Dios escoge no para reparar el carro viejo sino para hacer uno nuevecito con eso y ha hecho de nosotros nueva creación para su gloria por eso cuando David hizo como Dios requiere y vino y el pueblo venía gozándose con fiesta cuando llegó a la casa y la esposa le dijo mira como anda el rey como un cualquiera allí mostrando hasta lo que no tiene que mostrar y David le dijo mamacita yo todo esto lo hice por causa de Jehová porque él me sacó a mí desde detrás de las ovejas y me puso en lugar de tu papá lo que le tocaba a tu papá y a tu hermano a tu familia Dios me lo dio a mí que no me lo merecía pero él me escogió amados busquemos el rostro de Jehová en todas las cosas no nos dejemos llevar de la opinión de todo el mundo busque lo que quiere Jehová que dice Jehová como quiere Jehová que se le haga cuando quiere Jehová que se haga donde quiere Jehová que se haga y en vez de velorio tendremos fiesta de adoración en vez de lamento tendremos alabanzas y en vez de estar lamentándonos estaremos gozándonos en la presencia de aquel que ha determinado lo que va a ser con nosotros las opiniones abundan cada quien tiene la suya todo el mundo cree que su opinión es la cierta en los asuntos de Jehová cuesta una sola opinión y es la suya no hagas nada nada a menos que tú estés convencido que esta es la voluntad de Dios por muy bonito que parezca por muy para honrar a Dios que parezca si Dios no ha hablado y Dios no ha dicho eso es lo que yo quiero no te muevas para que no tengas que lamentar después lo que creíste que ibas a gozarte ahora el Señor ha sido bueno para con nosotros muy bueno nos ha llevado por caminos que quizás en momentos hemos dicho que es esto pero cuando hemos decidido seguir a Jehová Él ha mostrado en nosotros su misericordia y su gloria existimos hoy por la misericordia de Jehová existimos hoy porque Jehová nos habló y Jehová nos corrigió y Jehová nos llevó por donde Él quería llevarnos y no para alabarlo pero tenemos un pastor que está buscando la guianza de Jehová todo el tiempo si usted va a seguir a alguien si usted va a honrar a alguien honre a alguien que quiera honrar a Dios si usted va a escuchar a alguien no escuche la opinión que está de acuerdo a la mía sino la opinión que está de acuerdo a lo que dice Dios porque al fin y al cabo al único al único que venimos aquí a adorar se llama Jehová Dios de los ejércitos amén gloria a Dios gloria a Dios que ya no sea lo que nos parece a nosotros que sea siempre la voluntad de Jehová primero que Jehová te bendiga y te guarde Jehová abra tu oído a escuchar su voz y a seguir su camino que no importa lo que te digan y cuantos se unan a lo que sea únete a lo que Jehová ha determinado sea la gloria de Jehová con tu vida Padre en el nombre de Jesús gracias gracias oh Dios porque tú hablas gracias oh Dios porque tú no eres como Baal cuyos sacerdotes estaban allí buscando que él le contestara y dice la Biblia que no hubo nadie que respondiese ni quien hablase pero tú hablas tú hablas si tú declaras oh Dios eterno cuál es tu voluntad papá aquí está tu pueblo aquí está tu pueblo Dios mío ayúdanos a siempre andar de acuerdo al camino que tú has determinado que no sea nuestra opinión la que cuente sino la tuya que no sea lo que nosotros creemos ni lo que nos parece bien sino lo único que debemos hacer es lo que le parece bien a Jehová abre nuestros oídos oh Dios eterno y guárdanos de hacer nuestra propia voluntad en el nombre de Jesús Amén este ha sido su programa Voz de Restauración si desea comunicarse con nosotros escríbanos al PO Box 70 Bronx New York 10473 o visita nuestra página web www.elamanecer.org nos despedimos hasta la próxima que Dios te bendiga ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!